Ahora que lejos me encuentro, muy lejos de ti Siento el divino tormento de volverte a ver La pasión me enloquece y me hace añorar Esos momentos felices que juntos pasamos gozando los dos Recibe mi bien querido este papel mal escrito Pero con mucha ilusión Cuando lo lejas verás que te quiero Extraño tus besos y tu corazón Ahora que lejos me encuentro, muy lejos de ti Siento el divino tormento de volverte a ver Ahora que vuelva a tu lado, muy cerca de ti Voy a tratar de cobrarme, sabré desquitarme de lo que sufrí Recibe mi bien querido este papel mal escrito Pero con mucha ilusión Sabes, Espinosa y su conjunto Chacha, ¿quién es? Verás que te quiero Extraño tus besos y tu corazón No más Aquí viene el sueño band